Es momento de apoyar a los emprendedores de nuestro país, por esa razón nació esta sección, porque estamos convencidos que entre todos, seguir adelante es posible. Comenzamos con un emprendimiento de dos hermanas que nació con el fin de elaborar productos para el cuidado de la piel sin químicos amigables con el medio ambiente. Hola, mi nombre es Valentina Prieto, mi empresa se llama Selva Morada, son productos dedicados al cuidado de la piel, son 100% naturales y seguros, ya que no tienen ningún químico. Tenemos jabones artesanales, tenemos sales de baño, cremas corporales, velas aromáticas, todos son extraídos de plantas y frutos. Puedes armar el kit como tú quieras, digamos este kit consta de vela, crema, sal, jabón, toallita facial y un pomito para la cara. Puedes armar el kit como tú quieras con los productos que tú quieras. Para contactarnos puedes llamarnos al 313-406-2828, también por WhatsApp, y Instagram selva.morada. Muchas gracias. Continuamos con una emprendedora que también decidió desarrollar productos con materias primas naturales, pero en este caso para el cuidado de la piel de las mascotas. Adriana Botero nos cuenta más. Hola, somos Purson Bugs, un emprendimiento colombiano de productos cosméticos para mascotas 100% naturales. Dentro de nuestra línea encontrarás el desinfectante para palitas y pelaje. Este producto es totalmente libre de alcohol, no contiene amunos paternarios y elimina el 99% de virus y bacterias sin irritar y sin lastimar la piel de tu comida. También tenemos nuestra línea de perfumes, los cuales son elaborados a partir de ingredientes y alimentos naturales, y lo más importante, no contienen alcohol. Todos estos productos son totalmente naturales, veganos y libres de que les dan animales. Te invitamos a probarlos y a enamorarte de ellos. Y cerramos con una tienda que reúne artistas, diseñadores, caricaturistas, aerografistas, dibujantes, entre otros profesionales que se dedican al arte. Guerrero Tienda de Arte es una empresa familiar que se dedica a la distribución de materiales para diferentes técnicas artísticas como acuarela, wash, acrílico, óleo, grabado y dibujo. Actualmente, debido a la pandemia, trabajamos desde casa, haciendo envíos a todo el país y domicilios en Bogotá en menos de 24 horas. Para hacer tu pedido, solo debes escribir en nuestro WhatsApp 317-821-9904 o en nuestro Instagram, arroba Guerrero Tienda de Arte, y recibirás tus productos en la puerta de tu casa. Recuerden que ustedes también nos pueden enviar su video de máximo 40 segundos, grabado de manera horizontal y sin editar. Al correo salvemos a losemprendedores arroba caracoltv.com.co